El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Mayer, ha anunciado por sorpresa su dimisión como parlamentario europeo. Lo hace un día después de que se conociera que participaba, junto a otros eurodiputados españoles, en un fondo de pensiones instalado en Luxemburgo y gestionado por una SICAP, un fondo privado que, por cierto, estuvo sufragado 15 años con dinero público. He decidido personalmente renunciar a mi acta de eurodiputado. Y lo hago formalmente para que efectivamente no haya ninguna sombra de duda. La humildad y la izquierda tienen que ir de la mano. Y yo no pretendo dar lecciones a nadie. Eso sí, nadie nos va a dar lecciones de ética izquierda unida.